Los escuchamos. Muchísimas gracias, Karina, amigos. Estamos de regreso a Boxeo Telemundo. Nos subimos al entarimado una vez más, el halconcito Buitrago de Managua, Nicaragua, en contra de Gianni García. Vámonos, Andrés. Sí, señor. Arrancando ya, campana, campanita para este combate de azul anda, el cubano de Rocco anda, y el halconcito Buitrago. ¡Opa, opa, opa, opa! Que salió con todo, que salió con todo. Este peleador cubano, Gianni García, con 27 años, tiene 1 y 0, una victoria por knockout. Pero, gran palmarés amateur para él. Oye, y la velocidad que tiene desde un inicio, se puede notar la diferencia. No se nos olvide, 32 años de edad, en contra de 27. El más longevo, evidentemente, el halconcito Buitrago. Señor, ahí va de nuevo el cubano. Pegaba bien, pegaba con la izquierda también, con la derecha, el cuerpo. Va midiendo a su rival. Oye, Jorge, cuando llegan al nivel profesional, estos muchachos, la trayectoria, cualquier cantidad de peleas en el amateur, medallita panamericano, codeándose con lo mejor que había en las divisiones, mucha experiencia. Y sobre todo, si estás hablando, si son países que históricamente tienen muchos boxeadores amateurs, ciclos olímpicos, como lo que es Cuba, como lo que es Rusia, Ucrania, todos estos países, cuando llegan ya a lo profesional, bueno, tienen un bagaje tremendo. Sí, pero llegan al profesional cuando vemos a Gianni luciendo espectacular, yendo al frente, sobre todo. Pero llegan al profesional, y ese es otro mundo. Robéis y Ramírez, las credenciales eran espectaculares. Medallista olímpico. Y llegó y perdió en sus primeros combates. Perdió un combate. Y fue por no adaptarse a lo profesional. Por moverse, por esperar, por tocar y pensar que había ganado el asalto. Es otro mundo, es otro mundo. Pero con todo, sale Gianni García. En este primer asalto. Y el Alconcito, güey, trago. Pues como que no le dijeron que le iba a salir tan duro este toro de Lidia. Lo trata de mantener a la distancia utilizando el jab y después echándose hacia atrás. Uno y cero para García. Y profesional para el Alconcito. Trece, veintiséis, cero. O sea, trece triunfos, veintiséis derrotas. Lo doblan las derrotas, pero tiene experiencia también. Tiene experiencia. Y son este tipo de rivales para estos muchachos que van arrancando en el nivel profesional. Entraba, pero recibía también el peleador cubano. Cuarenta y cinco segundos para que finalice el primer asalto. Y atención con el juego de pies del cubano que ahora reside en Miami. Una velocidad extraordinaria. Cómo buscan los ángulos. Salió a noquear. ¡Oh! Se comió la mano. La mano derecha de parte del Alconcito. Veinticinco segundos. Buena izquierda. Buena izquierda del cubano. Parece que están en divisiones distintas. Toda la velocidad en contra de toda la pasividad. Va a terminar este primer capítulo. Franco González creo que está en la esquina. ¡Epa! ¡Epa! ¿Y qué es esto? De Jenny García. ¿Qué le hace? ¡Oh! Buena derecha, pero también recibía ahora el cubano. Y termina el primero con todo. Ayayay. Tratando de llenarle el ojo ahí a los jueces en el último segundo por parte del hombre de Managua, Nicaragua. Cambiando de perfil, haciendo dixtas, hablando de la cultura, de la moda, de lo que usted quiera, señor Bermúdez. Sí, señor. Más adelante vamos a hablar de la UFC 259. Tres peleas de campeonato. Yo ya tengo mis apuestas, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Asalto número dos. De azul anda el cubano. Yanny García. Y el halconcito Buitriago representando a Nicaragua anda de rojo. Primer asalto. ¿Cómo lo viste, Dorito? Me parece que es clarísimo que el cubano tuvo las de ganar. Mucha más velocidad, más efectividad. Va al frente sin lugar a dudas. No le tiene el respeto que esperábamos al halconcito. Ahora te pregunto algo. ¿No lo ves un poquito desbocado, como desesperado? ¡Mira, mira! ¡Cuidado con la mano! ¡Derecha! ¿Cómo que no? Oye, yo vi caída. ¿Cómo que no? Yo vi caída. Yo vi caída en el intercambio. Le salió respondón el halconcito. Y te lo iba a decir, te lo estaba mencionando. Como que muy desbocado en su ataque. Sí. Al encuentro con todo ahora. ¡Activaron el botón de la candelita, Corguito! ¡Epa! ¡Ayayay! Se prendieron las cosas y le dice, ¿qué te traes? Pero lo movió. Movió el halconcito Buitriago. Lo movió. Vamos a ver. Y aquí es donde tiene que aprovechar. Aquí es donde el novato tiene que sentar un poquito más esos pies. Ser inteligente. Colocar los golpes porque lo tiene herido. Sí, lo tiene herido. Buena izquierda del cubano. Se sale ahora a intentar rematar a Buitriago. Cambio de guardia para el de Managua. La derecha del cubano. Tiene que amarrar el hombre de Nicaragua porque no pasa. No atraviesa un buen momento. 1.30 todavía del asalto número 2. Amigos, yo creo que no trae piernas ya el de Managua. Buena combinación del cubano. Buena combinación. Mantiene la distancia. Entra con la mano derecha. Y al amarre tiene que ir el nicaragüense. Claro. Se siente venido a menos. Sintió el poder del joven de 27 años. ¡Opa! No es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después. ¡Oh! Olvídese. Yo antes corría 10 millas diarias. Ahora solamente 8 diarias. Ahora corre pero a la cocina. Sí. Un minutito para que finalice el asalto número 2. Sigue finteando. El peleador cubano trata de escaparse. Buitriago. Porque ya le dieron. Aunque también le dio al cubano. Sí, sí. Y esperemos ver qué es lo que vio el referí, ¿no? Porque yo la vi caída. Yo también. Y tengo 20-20 de halcón. Como el halconcito. Sí. Como el halconcito. Sí, claro. 30 segunditos para que finalice el segundo. Oye, rara, ¿no? La manera de defensa. Es que cambia de derecha a izquierda. Hace burlas. Me parece que simplemente es tratar de utilizar un recurso que distraiga al rival. Pero de ahí a que sea un peligro para García. Oye, le critico la manera como va un poquito alocada. Gianni García a atacar. Pero ha lucido bien en el segundo combate profesional. Sí. Bueno, nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más de Boxeo Telemundo. Vamos y venimos. Estamos de regreso en el programa más longevo de boxeo. Estamos en Telemundo viernes por la noche. Y llevan dos asaltos. El tercero para ver quién de qué. Como dicen en mi pueblo, mi estimado señor Bermúdez, de qué cuero salen más correos. A ver, tiene ganando al cubano, ¿no? Ah, sí. Seguro. Seguro. No hay dudas. Bueno, no fue caída la del primero. Entonces, sí, te podría decir, estaríamos pensando en un empate si se lo hubieran dado. Pero el referido dijo, Nelson, se me levanta usted, señor. Bueno, arranca el asalto número 13. Ahí está Gianni García, el peleador cubano que anda de azul de rojo anda. El halconcito Buitriago, 35 años para él de Nicaragua, para el mundo. Sigue metiendo la presión el cubano Gianni, que va con la mano izquierda. Qué uppercut se acaba de comer el nicaragüense. Fue embolado. Otra vez. Bueno, tiene mucha resistencia, eso sí te digo. A ver hasta cuándo aguanta. A ver hasta cuándo aguanta. Porque le ha dado y no con secos. El cubano Gianni García otra vez combina derecha y luego la izquierda. Lo hace retroceder. Le dice, pégame aquí. Pégame aquí. Que tengo el six pack. Aquí donde deberían estar los cuadritos, dame. Donde deberían, ¿no? Y cada vez que cambia de guardia, bueno, lo hablábamos en la pausa. Nos recuerda un poquitito a la película de Cantinflas, donde se hace boxeador. Es que es rara la manera de defenderse, de moverse. 1'30. Es un poco fanfarrona, te voy a decir. Exacto, número tres. Centro del cuadrilátero para el cubano Gianni García, 27 años para él. Ya hablamos del palmarés amateur que tiene este muchacho. Sí, yo te diría, hay que calibrarle un poquito más. Nada más, es lo único. Porque tiene buen alcance, se mueve bastante bien. Es cuestión de bajar la revolución. Confiar en la pegada. Ese ópera es tremendo. Lo ha conectado 10 de 10. Resta uno todavía del asalto número tres. Moviéndose bastante el joven cubano. Midiéndolo, apuntándole. Buena hora a la mano del nicaragüense que recibía el cubano y que soportaba. Y que es realmente la única apuesta que trae a la mesa el halconcito. Ese golpe de suerte, ese golpe de contraataque que pueda cambiar las cosas. 40, 40 segundos. Derecha con poder de Gianni García. Va de nuevo al frente con todo, tratando de cortarle las salidas al halconcito. Andrés, amigo, se le planta de frente el nicaragüense. Como si no le dolieran los golpes, claramente están haciendo mella. Buena izquierda del cubano. Cuidado que parece que lo lastima ahora en el final del tercero. Hoy, hoy. Y a otra vez a cambiar la guardia. Derecha de nuevo de Gianni García cuando se viene el final del tercero. Te recuerdas de otro nicaragüense que también se paraba a recibir golpes. Ricardo, el matador mayorga, ¿no? Ah, cómo no. Termina el asalto. Pero ese no cambiaba de perfiles. No se hacía el valiente como lo está haciendo aquí el halconcito. Bien, amigos, atención para toda la... Así es, mi estimado Karim. Me encanta cómo dicen las poderosísimas águilas de la América. Y después a las chivas. No más las chivas, ¿eh? Le mete el acento. Va a ser buen partido y ya va a haber público en el estadio Akron. Así que volvemos a la normalidad poco a poco. Al igual que está volviendo, mi estimado Andrés, aquí en el Oceola Park. 50% de capacidad. Sí, señor. Cuarto capítulo. Gianni García enfrentando a Julio Buitriago. El halconcito de Nicaragua. Un aviso en el tercero. Conectó con poder el cubano. Izquierda que entra también al rostro del nicaragüense. Se lo tiene metido en la esquina caliente. Ahí lo quiere castigar. Se mueve el nicaragüense. Mano derecha de nuevo. Que buscaba. Lo rozaba solamente. Buena derecha. Ahora del cubano. Allá, allá. Activó el botón de la candelita, Jorgito Calvo. Sí, señor. Pero ya el hombre de Managua, Nicaragua, ya ni siquiera está soltando golpes. Está solamente evadiendo lo importante que sería para el joven cubano salir con una victoria contundente. ¡Ahí está! Ahí va, pega abajo con todo. Gianni García, el conteo, el referí. ¿Se levanta o no se levanta? No se va a parar. No, no, no. No se va a parar. Y ahí está, señores. La victoria de Gianni García por la vía del knockout. Knockout, knockout. Espectacular. Salió para el cuarto. Goodbye. Sayonara. Hasta luego, señores. Sí, señor. Lo hizo muy bien García. Ahí lo tiene. No apostó mucho por el cuerpo al inicio del combate. Ahora nos damos cuenta que ahí estaba el dinero. Ahí es donde tenía que venir las partes blandas. Era donde más le dolía al veterano, que se queda entonces con su derrota número 27 y la segunda apenas para el joven García. Felicidades a Gianni García. Atención, después de esta pausa venimos con todo lo que va a pasar.